¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Matt said! ¿De niño te decían que no jugaras con el lodo? ¡Bueno, ahora es el momento! ¿En sus marcas? ¿Listas? ¡Leary Dash! Esta carrera no es solo una carrera de resistencia, sino también es una carrera para divertirse. Lo divertido es superar los diferentes desafíos que se te presentan a lo largo del camino. La gracia es básicamente que sea una carrera de obstáculos. ¡No! Y obviamente, cada obstáculo es una oportunidad para insusiarse. ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Buenos! ¡Ah! 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 La carrera, The Dirty Dash, lo tenemos dos veces por año, pero es una carrera que nadie toma en serio. Es una carrera para divertirse nomás, para jugar con amigos. Hay muchos aquí que lo han hecho tres, cuatro veces y es una tradición que hacen con sus amigos, con su familia. Hay varias familias que lo hacen como reuniones familiares y muchos amigos que dicen, es nuestra tradición, cada año lo vamos a hacer porque es divertido. Bueno, los zapatos terminarán bien cochinos, así que hay una organización sin fines de lucro aquí que los aceptan como donaciones y los limpian, los unen como parejas y después los mandan a países que los necesitan. Scott nos contó que esta carrera se realiza en diferentes ciudades de Estados Unidos y que llegan a tener hasta 70 mil participantes. En este evento, otro de los atractivos es ver los diferentes disfraces que los participantes usan. El año pasado hubo un matrimonio aquí, así que nuestro MC, Matt, él sacó su licencia para casar y hubo un matrimonio real aquí y él los casó. Y después se metieron en la carrera, se metieron en el mudfit y todo bien vestido en su vestido de boda y él en su tuxedo, ¿no? ¡Oh, Dios! Para concluir, el broche de oro era un tobogán gigante, en el cual no podíamos dejar de tirarnos. Y así terminamos. A mí no me fue tan bien en esta competencia. Yo llegué a la final, pero perdí. Todas embarradas. Esta es Juliana Colato. Y Andrea García. Para Nexos. Hey tu amigo de Nexos, muchas gracias por suscribirte. Y si no lo has hecho, nunca es tarde para que le des clic aquí. Y tampoco se olviden de visitar nuestras redes sociales. Nos vemos en la que sigue. Besos.